la funda a la versión y la espartano es una funda que mide unos 50 de largo no es la típica funda esa larga larga grande que hay que es una funda muy recogida es una funda que cabe perfectamente hasta cuatro cañas de sur casting dentro viene con una bandolera viene para cogerle con la mano yo he metido para que veáis una caña aquí de 425 vale para que veáis que cabe perfectamente viene ahí para agarrarla y es una funda de un tamaño perfecto para meter dos cañas sin agobiarte y dos pinchos lo puede meter dentro los puede poner por fuera con un par de pulpitó funda muy económica que está bastante bien